El pasado fin de semana se realizó la 14ª Convención Anual de Ventas del Instituto de Seguridad Social de Guanajuato, ISEG. En este evento se reunieron quienes trabajan día con día para ayudar a construir y fortalecer una institución que a lo largo del tiempo se ha posicionado entre los guanajuatenses por la calidad de su atención y servicios. Los asistentes al evento acudieron de diferentes puntos de la geografía estatal y aún de sitios más lejanos como Michoacán y Jalisco, porque hasta estos lugares ha llegado el ISEG. Funcionarios, empleados, vendedores, proveedores, farmacéuticas, marcas, laboratorios, todos parte importante de la maquinaria del ISEG, participaron de una serie de charlas, dinámicas, talleres y conferencias con temas interesantes en los rubros de mercados, ventas y nuevos productos para estar actualizados en herramientas y estrategias que les ayudarán a incrementar la productividad y eficiencia de farmacias y negocios. En los stands montados para la ocasión por las diferentes marcas farmacéuticas, laboratorios médicos, proveedores y mayoristas, se hicieron lanzamientos y demostraciones de nuevos productos, medicamentos de marca y genéricos, algunos para el cuidado y atención de la salud, otros más con fines cosméticos y estéticos, para la nutrición e incluso de instrumental médico y aparatos de medición para su uso en el hogar. Parte medular del éxito comercial del ISEG es la atención con calidez y amabilidad al consumidor, quien es el eslabón final de la cadena de negocios. Por esta razón, se realizaron una serie de actividades de integración, recreación y convivencia entre los asistentes en un ambiente sano y ameno, donde se estrecharon los lazos afectivos e institucionales entre los miembros de la cadena de negocios del ISEG. La convención de ventas, esta es la edición número 14, cada año se lleva a cabo y lo que tratamos de hacer es integrarnos, tener un poco más de comunión con las administradoras, con los empleados de mostrador, darles un mucho de capacitación, decirles cuáles son las nuevas tendencias, cómo tratar al cliente, nuevas tecnologías, tratar de motivarlas y estarlas apoyando desde la dirección, entre sus diferentes vertientes y que se sientan confiadas y a gusto. También es un buen foro para que ellas nos den sus ideas, su retroalimentación. Yo creo que uno de los logros que me había mencionado más importantes que tuvimos este año es que tenemos un nuevo sistema para las ventas. Entonces fue a tanta insistencia y con tantas ideas, tanta creatividad de las administradoras y de los empleados de mostrador que ellos generaron ese sistema informático. Con estas acciones, el ISEG hace patente su compromiso constante en la formación de capital humano, pilar fundamental de la institución. Justamente esa es la definición calidad y calidez. En otras farmacias, que seguramente tú has ido a la competencia, vas a notar luego luego la diferencia. Ya no está esa solidaridad con el cliente, con el que va enfermo. Aquí sí se transmite luego luego esa identidad o esa comunión con el personal y con el cliente. Parte de la estrategia que estamos teniendo ahora con el personal es tener una línea directa con nosotros antes, o más bien, no era tan seguido. Ahora es muy seguido que las empleadas del mostrador me escriban a mí directamente o incluso me llamen por teléfono. Entonces aquí no es de que tienen que pasar diferentes niveles para poder hablar con el director general. Aquí todo mundo tiene las puertas abiertas y me puede hablar, me puede hacer sugerencias, quejas. La convención llevada a cabo en Comanjilla reunió alrededor de 400 personas, entre administradores y empleados de mostrador de las 171 sucursales que farmacias y CEG tienen en Guanajuato, así como en Jalisco y Michoacán. Más de 50 proveedores, laboratorios, mayoristas y expositores acudieron a la 14ª convención de ventas, trayendo consigo planes y estrategias para las farmacias, donde empleados y administradores puedan ofertar y sugerir con seguridad, conocimiento y confianza a los productos y tener clientes satisfechos, que es el propósito final de la estrategia de negocios. Así lo explicó Paulina Gurrieta, quien es promotora de la distribuidora farmacéutica Expharma, proveedor que estuvo también presente en la convención. Estamos todos los días con toda la gente, viendo cómo es el servicio, viendo que está el producto, viendo que la gente tenga el conocimiento, no solamente es vender el producto sin conocerlo, se les capacita continuamente para que ellos puedan ofrecer productos con una respuesta eficiente para que el cliente quede convencido y obviamente sería el producto, no solo por el servicio, sino porque le están recomendando el uso. Además, la promotora reconoció los beneficios de colaborar con el instituto, el cual dijo, es altamente competitivo. Yo creo que a nivel regional está súper posicionado en lo que nosotros manejamos, manejamos todas las cadenas de autoservicio y es una institución que además de estar posicionada ha logrado tener una diversidad de productos y ha dado lo que está ahorita de moda, es lo que tiene, lo que está necesitando el producto, la pregabalina, telmizar, tanto el tema de innovación se tiene en el punto de venta. Luego de recorrer cada una de las farmacias y CEG, su director general, Héctor Salgado Banda, reconoció la importancia de la labor que desempeñan los empleados de mostrador de las mismas. Anotó que mantener la cercanía con cada uno de los empleados y fortalecer al equipo es primordial, y es que sostuvo, son el motor de la cadena farmacéutica líder en la región. Cada farmacia es particular y quien nos hizo entender esa parte también fueron las propias gente de mostrador, las empleadas que atienden todos los días y viven la experiencia del cliente y se ponen de su lado. Entonces yo creo que es fundamental la labor de las empleadas de mostrador y sienten y llevan la camiseta bien puesta porque además están contribuyendo a su propio fondo de pensiones, el ICEG, literalmente es de ellas, no como en otras cadenas de farmacias, entonces aquí hay un compromiso bien importante de ellas. La calidad y la cálidez en el servicio, la solidaridad de los empleados de mostrador para con los clientes, así como su amplio sentido humano, han dado al ICEG un elemento de suma importancia para competir con los grandes farmacéuticos. Además de la cobertura, ubicaciones, competitividad y calidad en el servicio que brinda el ICEG, el amplio surtido de productos en los puntos de venta y los precios que son los más bajos de la región hacen que el instituto sea la mejor opción para los guanajuatenses. Esto es aceptado por los mismos proveedores de las farmacias. Yo creo que además del servicio, que es una parte principal, el tema de precios, que bueno ahorita toda la economía lo está necesitando, todos los precios siempre están como a la necesidad de la gente, que es lo que les más importa, la gente. Claro, yo la verdad cuando empecé con todo este tema de medicamentos, nosotros ya hemos hecho la parte de marca propia, que son los genéricos, es un medicamento de marca, no es un genérico como tal, es un medicamento que trae todo el renombre de lo que es el instituto y te da la calidad. Entonces yo la verdad los consumos son productos de muy buena calidad y el instituto pues también tiene todo eso en su portafolio. Si hubiera alguna duda respecto a los bajos precios que ofrece el ICEG, este se encuentra dispuesto a comprobarlos. Hará que un notario dé fe pública de ello. Si te fijas yo creo que en León, en Salamanca, en Irapuato, puedes encontrarte a todas las cadenas farmacéuticas nacionales en la misma esquina o en la misma cuadra. Entonces lo que nosotros nos va a diferenciar o nos está diferenciando de la competencia es el tema del precio. Entonces yo lo que también quiero es que el ICEG facilite esa comparación al cliente y lo que estamos haciendo es precisamente ponernos en frente de las farmacias de la competencia para que el cliente compare su ticket o los precios. Pero ahora lo que estamos yendo todavía más adelante, queremos que, porque a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, ¿quién te crees? o no es cierto, ¿dónde sacas esa información? Y lo que vamos a hacer precisamente para darle certidumbre a la población, a la sociedad que compra con nosotros es que ese estudio de mercado va a estar ratificado por un notario público. A pesar del reto que ha representado hacer frente a las grandes cadenas farmacéuticas, el Instituto de Pensiones de Guanajuato sigue siendo altamente competitivo y se ha trabajado por hacerlo crecer todavía más. Hemos hecho diversos ajustes en la operación de cómo se hace la cadena desde que se compra hasta que se vende. Hemos hecho más eficientes nuestros procesos, la gente hace más con menos, nuestras restricciones del gasto también han reducido, se han reducido, se ha capacitado más a la gente y aquí está el ejemplo. Entonces ese tipo de factores ya conjuntados, pues se redundan en que hay buenos números y buenas cifras. Prueba de dicho crecimiento son las 10 nuevas farmacias que se han inaugurado en Irapuato, Salamanca, Baltierra, La Piedad, Degollado, Purándiro, San Luis de la Paz y Yurécuaro, además de las 5 que se abrirán en 2015. Se estima que las ventas de farmacias ISEG aumentan en un 10% con respecto a 2013, con lo que podrían alcanzarse los 2.200 millones de pesos en ventas al final de este año. Aquí en el ISEG sí hay una visión directa, o sea, hay un reflejo directo más bien, que ese dinero todo va a un fondo de pensiones, va a la gente trabajadora. No hay una cuestión más noble, yo creo, que ese dinero vaya a pagar pensiones de gente que ha trabajado y ha dedicado toda su vida para trabajar por Guanajuato. En la parte de remesas, ahí somos los más competitivos y tenemos presencia en aquellos municipios donde esas cadenas grandes no están, por ejemplo, no están las grandes ni en la Tarjea ni en Jichú, y el ISEG sí lo está. Entonces esa parte de remesas es bien importante. También el pago de becas, damos pago de becas que nadie lo tiene, entonces ahí generamos de nuevo una comunión con el cliente y con quien se le paga la beca. Se pueden hacer pagos de impuestos estatales en farmacias ISEG, también tenemos descuentos para la gente con discapacidad y para los jubilados y pensionados. Y es ese mismo compromiso el que hace que los colaboradores de farmacias ISEG digan, si quiero, si puedo.